Mira, Yari, yo estoy vendiendo esta pasola. ¿Cómo así? Sí, yo estoy vendiendo esta pasola. ¿Pero y en cuánto tú la estás vendiendo? Mira, esta pasola, yo te la voy a dar barata y es porque tú eres mía y tú tienes muchos años de amistad conmigo y tú eres una persona heavy conmigo. Pero es que no sé, como que no sé, porque es que yo no tengo ese dinero aquí arriba, en mi casa. Mira, para no irnos más lejos, mira, el precio de esta pasola está en 100 mil pesos, pero por si a ti, yo te la voy a dejar a ti a 70 mil pesos. En realidad está barata, ¿para el tipo de pasola qué? Porque estas pasolas son caras, pero ¿y los papeles de esa pasola dónde están? Bueno, y es que tú no confías en mí, tanto tiempo de amistades que tú y yo tenemos, tú sabes que tú, yo no te voy a vender una cosa con problemas a ti. No, pero dime dónde están los papeles de esa pasola, porque ¿cómo tú vas a vender algo sin papeles? Esos papeles se me perdieron en la casa, yo halló eso y te llamo y te pongo eso para adelante, esos papeles, que eso disparaste. ¿Tú estás seguro? Oh, pero como que dos y dos son cuatro. ¿Y dónde tú conseguiste esa pasola? Porque yo no te la había visto. Ella va a caer en el gancho, ella va a caer en el gancho, porque yo lo que estoy es rápido, yo lo que quiero es cuarto. ¿Qué me importa a mí que seamos amigos? Bueno, en realidad la pasola se siente bien, se siente suave, está bonita y la pintura está brillosa y todo. Y mi mejor amigo, Eduardo, me la está dejando a un buen precio, porque estas pasolas son caras, pero es que comprar una pasola sin papeles, ojalá que eso no me traiga problemas. Aunque yo debo de confiar en mi mejor amigo, porque él no me va a dejar caer en problemas y yo considero que si él sabe que esa pasola tiene algo malo, él no me la vendería. Pero bueno, yo creo que la voy a comprar, porque me gusta en verdad, me gusta la pasola, cómo se siente. Yo lo que voy a hacer es que voy a buscar el dinero que tengo en mi casa y se la voy a comprar, porque está muy bonita la pasola. Y yo sé que cuando la gente me vea se van a quedar sorprendidos. Dios mío, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿David? ¿La encontraste? No, no la encontré. Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? ¿Pero cómo fue que tú permitiste que te roben la pasola así? Hermano mío, yo llegué a mi casa y yo entré a comer y yo sin querer le dejé la llave puesta a la pasola y la pasola se desapareció, no estaba ahí. Ay Dios mío, ¿dónde la me encontré entonces? Dime. No sé, pero yo estoy investigando y lo último que me dieron fue que mi techo que se la llevó, me vio por aquí y lo estoy buscando y no lo veo. ¿Y vio por aquí? Sí. Pero yo lo he buscado por todos lados y no he visto nada. ¿Cómo que no? Por favor, ayúdame, busca más si tú no lo has visto. Tranquilo, tranquilo cálmate, que la pasola va a aparecer, eso te lo aseguro. ¿Tú sabes de qué color es la pasola, verdad? Sí, una pasola que está nueva. Es que tú no puedes dejar esa moto en todos los lados. Mano mío, fue que se me olvidó. Yo esa llave, yo pensé que yo la tenía en los bolsillos. ¿Cómo yo le voy a dar una llave a una pasola nueva? Ay, para que se la lleven. Y los caras que están, mira, vamos a dividirnos. Coge tú por aquí, que yo voy a coger por allá. Está bien, está bien. Cualquier cosa tú me llamas, oíste. Sí, está bien. Tranquilo. ¿Cómo me voy a tranquilizar? Oye, va a aparecer, confía en Dios, confía en Dios. Y espero que esto se sirva de reflexión, de no dejarla sola y mal con la llave. Que soy una persona demasiada cara. Ya otro día no me volvió a pasar. Sí. Está bien, está bien. Vete, 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 vete. La pasola tiene que aparecer. Y ella va a aparecer. Dime, Yari, ¿qué te ha parecido la pasola? Te encantó mucho, no sé. Me gustó mucho, en verdad. Yo sabía que te ha parecido. Andé bien en ella porque se siente suave. La pintura está muy bonita. En realidad, la pasola está nueva. Yo la voy a comprar. Pero, Eduardo, yo voy a confiar en ti. Porque tú sabes que esta pasola no tiene los papeles porque a ti se te perdieron. Y en este tiempo, nadie anda comprando un vehículo sin papeles. Yari, tú sabes que tú eres mi mejor amiga. Yo a ti no te voy a vender un problema. ¿Me entiendes? Porque yo a ti te quiero mucho, tú lo sabes. Y tenemos años tras años conociéndolo, conociéndolo. ¿Me entiendes? Y tú sabes que tú eres... Bueno, en verdad por eso yo voy a confiar. Yo tengo el dinero en mi casa. ¿Tú me esperas aquí o quieres ir conmigo? A buscarlo porque no lo tengo aquí. Pero si no el molesta no podemos ir a buscarlo los dos. Pues vamos entonces, ven. ¿Así es mejor? Sí. ¿Y no tienes que gastar el combustible que tiene? ¿Bien? Está bien, vamos. Señora. Hola. Saludos. Saludos. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿A qué bien? Mire, señor, usted no me ha visto una Yamaha azul con un negro. Mira, realmente yo no sé por qué es que por aquí transita demasiado vehículo. Y esas características que tú me estás dando son muy generales. Pero mire, se nota, él es una pasola que está nueva que yo recién la compré. ¿Y qué? ¿Te perdió? Se me la llevaron en mi casa. ¿Cómo así? ¿Y cómo que si te la llevaron? ¿Tú le dejaste la llave conectada o algo? No, sí, mire, mire lo que pasó. Yo entré a comer y sin querer yo le dejé la llave pues a la pasola. Y cuando termino de comer, ¿qué es algo? Ya la pasola no está ahí. Pero es que tú sabes cómo son aquí, mi niño. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que ser más consciente. Sí, pero fue que se me olvidó. Porque a nadie le gustaría que le roben lo de él. Mira, realmente yo no he visto nada en esa cara te dice que tú me ha dicho. Por lo segura, señora. Porque yo he estado investigando y me dijeron que el muchacho que se la llevó vive por aquí. Ay, mira, yo no sé. Porque yo no tengo mucho rato parada aquí. Y en el rato que he estado parada aquí no he visto a nadie acusar con esa pasola. Dios mío. Pero es largo el callejón. Sí, él es más largo para allá atrás. Pero no tiene salida. O sea, para allá es lo que hay un río y no vive mucha gente realmente. Pues yo a ver si la veo para acá entonces. Muchas gracias entonces. Está bien. Está bien. Ay, hombre. Ese niño se ve que está muy preocupado por su vehículo. Es que no es fácil. Esa pasora es carísima. Y yo me imagino que alguien de por aquí, porque por aquí la gente son muy malas, se la llevó. Quizás la encuentre. Ojalá y la encuentre. Ay, mi madre. Pero que nadie sepa que yo tengo ese dinero aquí en los bolsillos. No le diga a nadie que yo tengo otro cuarto en los bolsillos. ¿Pero y por qué? Porque no quiero que nadie sepa, no vayan y me lo quiten y me atraquen por ahí. Está bien, está bien, no hay problema. Y gracias de verdad por el negocio. Voy a confiar en ti, buscar esos papeles bien para que cuando lo encuentre me lo des. No, tranquila, que ahora mismo yo voy a buscarlo. Oh, está bien. Nos vemos. Nos vemos, que ahora mismo tú vas a llevar este dinero para el banco. Sí, está bien. ¿Y cómo, oíste? Está bien, nos vemos. Ay, de verdad que la pasora me gusta mucho. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a ir donde mi amiga a enseñársela. Porque ella no se va a sentir bien si ella se da cuenta que yo compré una pasora y no se la enseñé. Niño. Dígame, señor. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, mira. ¿Tú no viste una pasora por aquí? ¿De qué color es la pasora? Es una moto azul con negro. Está nueva, una Yamaha. Ah, sí, yo creo que yo vi una pasora así. ¿Dónde? ¿Dónde la viste? Mire, un señor pasó por ahí con Yari y él se llamaba Edward. ¿Él se llama Edward y andaba con una mujer que se llama Yari? Sí, así mismo, señor. ¿Por dónde, dime? ¿Por dónde cogieron? Mire, señor, ellos siguieron derecho por ahí mismo y la casa queda allá. ¿Usted ve esa casa que está allá, que no está pintada? Sí. En esa que yo vivo en ahí, señor. Ah, está bien, mi niño. Muchas gracias, oíste. De nada, señor. Gracias. Ay, Dios mío, la encontré. La encontré. Amiga, mira, esta es la pasora nueva que acabé de comprar. Pero está muy bonita, en realidad, mire. Y se ve nueva. ¿A quién te se la comprate? A mi mejor amigo Edward. En verdad, la pasora me encantó. Mira, tiene un color de pintura hermoso. Está nueva la pintura. Se siente suavecita cuando tú te montas en ella. Lo único que no me gustó es que yo se la compré, pero él no tiene los papeles porque no lo encontró. Parece como que se le perdieron. Bueno, amiga. Mira, tú no debiste de comprar esa pasora sin papeles. No, porque mira, yo estoy confiando en él porque es mi mejor amigo. Pero si es otra persona, yo no lo hubiese comprado. Está bien, pero mira, él tiene que buscar esos papeles. Sí, yo le dije que lo busque y desde que lo encuentre que me lo dé porque... Pero esa es mi pasora. ¿Cómo así? ¿De qué tú estás hablando? Esa pasora es mía, señora. ¿Qué estás haciendo con mi pasora? ¿Cómo que la pasora es tuya? Esa pasora es mía que la acabé de comprar ahora. No, ¿a quién tú se la compró? A mi mejor amigo Edward. Pues mire, esa pasora es mía. Y si tú no quieres que yo llame a la policía, déjame la llave de la pasora, venga. ¿Cómo que te la dé? ¿Tú no tienes nada que me confirme a mí que esa pasora es tuya? Los papeles de esa pasora yo los tengo en mi casa. Y ese es el día que se me perdió. ¿Tú estás escuchando, amiga? Amiga, dale la llave. Pero es que yo le di mi dinero a Edward. Bueno, pero quítaselo y dale la llave que esa pasora le dio. Y a mí me gusta conocer, me gustaría ver a esa pasora de Edward. ¿Pero y qué hacía Edward con tu pasora entonces? No, mi pasora se me la llevan de mi casa. Deme mi llave y tú no quieres que yo llame a la policía. Toma. Dios mío. Vea, amiga. ¿Por eso no es bueno comprar la pasora sin papel? Dios mío, tanto que yo me lo... Yo no me esperaba esto, en verdad que no. Y yo estaba tan contenta con mi pasora. Pero vete a hablar con Edward para que te explique. Edward me va a escuchar porque las cosas no son así, se lo dije claro. Yo confié en él. Y mira lo que hizo. Pero él me va a escuchar y me va a tener que devolver cada centavo que yo le di. Nos vemos. ¡Edward! Él me va a escuchar y me va a devolver todo mi dinero. ¡Edward! Dígame, Yari. Descarado. Mira como tú sales, como que no ha pasado nada. Tú sabes por qué yo estoy aquí, ¿verdad? ¿Qué pasó, Yari? Ah, no sabes tú. La pasora me la quitaron. El dueño verdadero me la quitó. ¿Que te la quitó? Sí, me la quitó y tú lo sabes todo. Tú se la robaste y me la vendiste a mí, como que era tuya. Así que tú me vas a devolver mi dinero. Bueno, yo gasté una parte de ese dinero. Ah, mira qué bien. Tan rápido que lo hiciste. Tú vas a buscar mi dinero y me lo vas a devolver esta tarde. Y lo quiero todo completo, porque si no, te voy a meter preso. Agradeceme que no lo hago por la amistad que algún día tuvimos. Pero ya después de aquí no quiero jamás volverte a ver cerca de mí. Y te voy a tratar como lo que tú eres. Un ladrón. ¿Oíste? Ay, qué vergüenza, Yari. Guau, Dios mío. ¡Gracias!